Somos las mascotas Estamos aquí para cuidar de ti Enseñarte a cuidar de ti Cuida de los demás Eres amigo que vales mucho Somos las mascotas Algo especial, algo fenomenal Algo vital, algo incondicional Divertido y sensacional Así que cántanos bien amigo Dog Marley Reggae Mascotas Dance Cuando toco protegerte Proteger tu casa Yo a tu vera siempre obedeciendo Éramos familia Que fuera contigo a cazar Yo siempre a la orden Haciendo lo que pueda yo Y más para que fueras héroe Cuando estás bien Lo estoy también Pero cuando estás mal Hasta resuelto con tus sentires Somos las mascotas Estamos aquí para cuidar de ti Enseñarte a cuidar de ti Proteger y cuidar de los demás Eres amigo que vales mucho Somos las mascotas Algo especial, algo fenomenal Algo vital, algo incondicional Divertido y sensacional Así que trádanos bien amigo ¿Para qué me maltrataste? Pregunto por qué me abandonaste Por la mundanza en la que no he cabido O porque ya no me necesitabas más Me dejaste tirado Por la carretera Y en manos de nadie Hasta que llegó aquella gente Y se ensañaron conmigo Ahora tengo Una nueva familia Que es mi protectora Por eso canto y pido yo Ayuda por mi salud La comida cotidiana Para mantener este hogar Tu compromiso amigo humano Mi protectora También acepta adopciones Siempre que tú me vayas a cuidar Y respetar amigos Aquella vez No fue nada divertido Fue tan duro Que ni lo deseo A mi peor enemigo Somos las mascotas Estamos aquí para cuidar de ti Enseñarte a cuidar de ti No hay que ser Cuidar de los demás Eres amigo Y vales mucho Somos las mascotas Algo especial Algo fenomenal Algo vital Algo incondicional Divertido Y sensacional Así que trata No hay bien amigo Especial dog Marlene Wede mascotas Afro latin Wede Respecto Mascota Divertido Quię Divertido Divertido Gracias.